Un líder es el ejemplo a seguir de un grupo Ser un líder de influencia en lo que haces Marca el camino para los que vienen detrás Es poder sacar lo mejor de las personas a las cuales tienes el honor de poder liderear Lo que importa es que cada uno seamos lo mejor que podamos Y si eso logra contagiar, inspirar positivamente, está bien que se llame liderazgo Yo como orgulloso egresado de la Universidad de Anáhuac, de la carrera de comunicación También quiero reconocer que la Universidad de Anáhuac ha sido un gran apoyador Un gran socio nuestro y nos complace muchísimo tener su apoyo Es momento para integrarnos en un solo México Y ofrecer oportunidades a quienes nunca las han tenido No cabe duda que tenemos muchas dificultades Pero son más las oportunidades que se generan Y como bien dice el buen Guillermo del Toro Yo puedo porque soy mexicano Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!